Vamos, ahora, 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 eso, con alegría la ronda, esa rondita, vamos, ahora El sábado 18 de febrero, con María Bayón, local Huancarama, vamos, ahora, 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 ahora Señor director de la IUSA, por favor, póngale fuerza Vamos, Isla Toro, la familia Palomino, por Chaña Corazón, Olga Pinto, Eva Pinto, Vamos, Igrita Trujillo, vamos, Toni, ahora, 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 vamos Tú con Serpentina, yo con Cascadele, tú con Cascadele, tú con Cascadele, tú con Cascadele Ahora, 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 ahora Esta guitarra, Jotisela, Raíces del Cucerón, vamos Río de Apurima, río caudaloso, en tus amasturrias, casi la vida pierdo Río de Apurima, río caudaloso, en tus amasturrias, casi la vida pierdo Vamos, chicos Vamos, chicos Futuros presidentes, futuros congresistas Adiós, Buena Luz, ahora, ahora Víde Apurima, río caudaloso, en tus amasturrias, casi la vida pierdo Víde Apurima, río caudaloso, en tus amasturrias, casi la vida pierdo Víde Apurima, río caudaloso, en tus amarelas, casi la vida pierdo mismas noirting, río caudaloso, en tus amarelas, casi la vida pierdo La cinta morana materna el color La cinta morana materna el color Así yo contigo no quiero el amor Así yo contigo no quiero el amor La cinta morana materna el color La cinta morana materna el color Así yo contigo no pierdo el amor Así yo contigo no pierdo el amor Ya viene María Esther Vega Más, más, más 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 Más, más